Música Muy buenas dark metaleros, bienvenidos al nuevo capítulo de Mazcachapas La guía del gremio de asesinos Y como veis estamos ya aquí en Markath Ya la habíamos descubierto y tal Y tenemos que hacer el contrato que nos ha mandado Astrid Que es hablar con Muri para matar a un antiguo novio suyo Por lo tanto vamos a continuar Y vamos a entrar sin más dilatación Pues ahora la sangre agentea Tengo que mirar otra vez lo de las caras oscuras Vale, aquí Hola La hermandad oscura está aquí Miuri Es evidente, habla de mí que necesitas Por si cis, necesito detalles Vale, vea el grano Bandidos Vale Quiero que vayas a esas ruinas Encuentres a Alain Duponti y lo manes Sus amigos no me importan Haz lo que quieras con ellos Pero Alain debe morir Vale Se hará Estupendo Te pagaré cuando Alain haya muerto En oro He ahorrado un poco Espero que baste Pero bueno Hay una cosa más Si te interesa Te escucho Si pudieras Quisiera que mates a alguien más No tienes por qué hacerlo No es parte de nuestro acuerdo Pero si lo haces Te pagaré aún más Se trata de Nilsin Escudo quebrado De Ventalia Si Nilsin muere también Te recompensaré con cremes Pues vale Pues vamos a Ventalia Haz que pago Por lo que viene No debe ser Alguna cosa más De Ventalia Para ver a los Escudo quebrado Eran viejos amigos míos Muy queridos Y estaban de gusto Frida había muerto Matía mucho Asesinada Conocí a Alain en la taberna Mientras Ahogaba las penas en alcohol Era atractivo Y encantador Me dijo que era el vídeo Más hermoso de sus sueños Alain hizo que el dolor Desapareciera Pero era todo mentira Alain me utilizó Mantillo mi compré Arruinó mi amistad Con los Escudo quebrado ¿Sabes por qué estaba Alain en Ventalia? Había oído hablar Del asesinato de Frida Pretendía granjearse La amistad de la familia Aprovechando su dolor Y desplumarlos a todos Alain me usó Para acercarse a mis amigos Y ahora todos creen Que soy una especie De monstruo Alain Dufon Me quitó la vida Y ahora yo le quitaré La suya Vale Pues vámonos 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 a Ventalia Aquí Este está aquí A ver si lo encuentro Está aquí detrás Debe estar en el cementerio ¿Tienes una moneda Para una pobre anciana? Calla Corre antes de que entre Su casa Antes de que entre Su casa Corre, corre, corre Vale Varias restauración Y aquí está que rebotarnos ¿De dónde está? Aquí Vale Pues ya tenemos Uno hecho Y nos vamos a por el otro Que este está en Aquí Vale Vamos aquí Vamos por aquí Vamos a ver Y a un cofre Vale Está vacío Y va a hacer un pozo Vamos a coger el caballo Por aquí Por aquí Vamos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Va a ir allá en frente Subimos por aquí Hostia Vaya Ya lo hemos liado Bájate 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 No Me van a matar Me van a matar Joder Vaya cagada Vaya cagada Hecho Venga va Y encima Joder Como pegan Joder Como pegan Me van a matar Me van a matar Y a saber Donde he grabado Bueno Pues ya estamos aquí A ver Si esta vez No la liamos tanto He hecho un corte Porque no quería Que vierais Otra vez Todo lo que he hecho En el capítulo Por lo tanto He hecho un corte Y Y solamente Veréis desde aquí A ver Donde están estos O O O Joder, joder, por la madre que lo parió, toma, toma, toma por culo. Vamos a ver las flechas de este. No, este es la anterior flecha. Vale, pues vamos por aquí. A ver si tengo otra flecha de la ética. Y vamos a entrar en las ruinas. Vamos a guardar aquí, sistema, guardar y no guardar. Vamos a ir despacito. Oop, me quedo mal, me quedo mal, me quedo mal. Ya tengo así, eh. Joder. Mierda. No me ve. No me ha visto, yo lo tenía y estaba delante de sus morros. Esto, esto, esto y esto. A ver qué tal queda con esto. Va a quedar como el culo, pero bueno. A ver, este es el que me he cogido aquí. Mal de Aegis. Vamos a ver si hay algo por aquí. El bote de oro. No, 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 no. A ver aquí. Uy. No, no, no. No, no, no. Ya esto? OK. A ver, es de ti, cita ética A ver, tiene ingredientes Ah, joder, vaya mierda, que me ha olvidado, eh La escoba Atiende Una nauseabunda oscuridad se ha filtrado en mi dentro Una oscuridad que tú destruirás Lleva mi luz al monte Kille Y serás quien porte mi radiante pureza Vale, vamos a morir aquí Nada, no lo va a hacer la del alba Vale Pensaba que me iba a quemar Vale, pues vámonos para aquí Para otra vez con Miuri A ver que nos cuenta, a ver cuánto nos paga Ahora en Dufon, está muerto Gracias Ese malnacido ha recibido su merecido, ni más ni menos Y, he oído lo de Nelsen Has cumplido con creces tu parte del trato Por favor, acepta esto como pago y muestra de mi opción Jamás te olvidaré Hostia, me han mandado mil, eh Ya han ido a Muri y este que quedaba Pues es que son 15% más poderosas Pues vale Nos vamos al santuario No, 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 no Vale, ¿dónde está? Hola Aquí está Ah, estás de vuelta ¿Cómo te he ido en tu primer trabajo? Algo más emocionante que los ofrecidos por Nacir, seguro Y será que voy a hacer, nada más Personal ¿Es un problema? Se trata de Cicero Desde que llegó, su conducta ha sido En fin, llamarla hepática Sería quedarse corto Creo que está loco Pero es peor que eso Ahora le ha dado por encerrarse en la cámara de la Madre Noche para hablar Con alguien En susurros Pero con evidente nerviosismo ¿Con quién habla? ¿Qué planean? Temo que piense en Rey de Nacros Entonces compartes mi temor Si Cicerón planea algo y está conspirando con uno de los nuestros Sería una calamidad Querido hermano Necesito que te cueles en esa cámara y estíes la reunión No bastará con ocultarte en las sombras Te verían enseguida No Necesitas un escondite Algún lugar en el que no se les ocurra mirar Dentro del ataúd de la Madre Noche, por ejemplo Jamás se les ocurrirá examinarlo ¿Quién en su sano juicio se ocultaría dentro? Ahora ve, antes de que se reunan Y luego ven a informarme de todo lo que descubras Hasta el próximo Vale, pues nos tenemos que meter en el ataúd de la Santa Madre Vale, y ahora por donde se entra aquí Vamos por aquí, a ver si me toca Vamos a guardarlo Guardar Vale, vamos a meterlo aquí Dios 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 ¿Y ahora qué? ¿Estamos todos solos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Solos! ¡Adorable soledad! ¡Nadie nos oirá ni nos molestará! ¡Todo va de acuerdo con el plan! ¡Nosotros! ¡He hablado con ellos! ¡Y van a venir! ¡Lo sé! ¡El hechicero! ¡Festo Krex! ¡Quizás incluso el argoniano! ¡Y la no niña! ¡La no niña! ¿Y tú? ¿Has hablado con alguien? ¡No! ¡Claro que no! ¡Yo soy quien habla! ¡Quién acecha! ¡Quién ve! ¡Y quién actúa! ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces? ¡Nada! ¡No! ¡No es que esté furioso! ¡No! ¡Nunca! ¡Cicerón lo entiende! ¡Cicerón siempre lo entiende! ¡Y obedece! ¡Hablarás cuando sea el momento! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Adorada! ¡Madre! ¡No! 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 ¡Infiguador! ¡No! ¡No! ¡Verdad! ¡Gracias por verla! ¡Ja, Unus! ¡No! ¡No! ¡Por tu Torbre! ¡Gracias! ¡Verdad! ¡zenia! ¡No! ¡Verdad! ¡Chic зак colocando por mí! ¡Booka! ¡Verdad! ¡eee! ¡Encantad! ¡Con la Entonces el oyente soy yo. Me he esforzado mucho, pero no puedo encontrar al oyente. Me he esforzado mucho, pero no puedo encontrar al oyente. La madre noche me habló, dijo que yo soy el elegido. ¿Se ha hablado contigo? Más traición, más artimañas y embustes, mientes. La madre noche solo habla con el oyente. Y no hay ningún oyente. Estoy seguro de que ahora. Espera, me dijo que te dijera que la oscuridad surge cuando muere el silencio. ¿Ha dicho eso? ¿Te ha dicho esas palabras a ti? ¿La oscuridad se alza cuando muere el silencio? Pero esas son las palabras. Las palabras vinculantes. Escritas en los tomos de encomienda. La única forma que tiene mi madre de hablar con el adorable. Pero entonces, es cierto, ha vuelto. Nuestra señora ha vuelto. Ha elegido a un oyente. Te ha elegido a ti. Está como una puta la hora. Un oyente. Por sí que se acabó. Atrás, pobre idiota. Despídete de lo que quiera que planearas. ¿Estás bien? He oído todo el jaleo. ¿Con quién hablaba Cicerón? ¿Dónde está el cómplice? Muéstrate, traidor. Yo solo hablaba con la madre noche. Hablaba con la madre noche. Pero ella no hablaba conmigo. No, ella solo hablaba con él. Con el oyente. ¿Qué? ¿Oyente? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esta locura? Es cierto, es cierto. La madre noche ha hablado. Se ha roto el silencio. Ha elegido a su oyente. Supe que te habían descubierto en cuanto oí los gritos de Cicerón. Me temía lo peor. ¿Estás bien? Sí. Entonces, ¿qué ocurre por Cicis? Cicerón habló con la madre noche. ¿Pero habló ella contigo? ¿Son estos más desvaríos de ese necio? Es cierto, la madre noche me ha hablado. Dijo que era elegido. ¿Entonces Cicerón no estaba hablando con nadie? Él hablaba con el cuerpo de la madre noche. Y la madre noche, quien por lo que sabemos solo habla con la persona designada como su oyente, ha hablado. Debo hablar con alguien llamado Amount Montier, el Volumbrun. Amount Montier? No tengo ni idea de quién es. Pero Volumbrun, de eso sí he oído hablar. Y sé dónde está. ¿Pero se debe dejar a Volumbrun? ¿Debe hablar con ese hombre? No, no. Escucha, no sé qué está pasando, pero tú solo recibes órdenes de mí, ¿está claro? Puede que la madre noche te haya hablado, pero yo sigo siendo la líder de esta familia. No permitiré que mi autoridad se ignore así como así. Yo necesito tiempo para pensar en esto. Ve a hablar con Nacir y cumple algunos de sus encargos. Te encontraré cuando esté lista para discutir este asunto. Vale. Pues ahora voy a Nacir. A ver, a ver, por ejemplo aquí. Este está, estará aquí abajo. A este me envía a verte para que me des más trabajo. Pues resulta que tengo dos nuevos contratos. Uno es una misión bastante fácil. Y el otro puede ser un rey impresante. Tu primer objetivo es un bardo orco llamado Lulbuk. El otro es un vampiro que responde al nombre de Hearth. Que tengas buena carta. Vale. A ver, me parece que voy a ir al herrero, a ver si puedo venderle cosas. A Lulbuk. Hola, bolosita. El tonto sin remedio y su mascota cadáver. Adivina. Mira, si estás intentando conocerte, no lo hagas. No me caes bien y nunca lo harás. No es nada personal. Mi mujer confía en ti y yo me fío de su criterio, así que no puedes estar del todo mal. Esto es lo que necesitas saber. Soy un hombre lobo y me gusta matar. Amo a Asti, odio a la gente molesta y el color azul me da dolor de cabeza. Hasta luego, como el tío. Yo he sido miembro de la hermandad oscura desde el día que nací. Soy un escama sombría, ¿sabes? Nací bajo el signo de la sombra. Vale, pues... Hasta aquí un nuevo episodio de la hermandad oscura con más cachapas. Espero que os haya gustado y si es así, compartidlo, dadle al like y esas cosas que se dicen. Nos vemos en el siguiente episodio que haremos los contratos de Nacir y a ver cuando nos da la sombra, que tengo ganas de tener ya mi caballo del gremio de asesinos. Nada, lo dicho, ser malos y larga vida al rock and roll por Sicis.